¿Es posible vivir sin cabeza? Algunos seres vivos tienen ese superpoder. Por ejemplo, una cucaracha puede estar sin cabeza durante tres semanas. Y una cabeza de serpiente cortada puede seguir funcionando durante unas 12 horas. Los científicos se preguntan cómo reaccionan otros animales a la decapitación, por ejemplo los mamíferos. Por eso en el año 2011, unos científicos holandeses decidieron experimentar con ratas. Para su gran sorpresa, detectaron realmente la actividad de las ondas cerebrales del animal tras cortarle la cabeza. Esto plantea la pregunta, ¿ocurre lo mismo con una persona? Por supuesto, no se han realizado oficialmente experimentos de decapitación de este tipo en humanos. Pero hay algunos recuerdos de testigos presenciales sobre ejecuciones con guillotina. Pueden servir como argumento para la teoría de que el cerebro es capaz de funcionar incluso después de la muerte. En este video, intentaremos averiguar, ¿qué le ocurre a una persona durante la decapitación? ¿Es capaz una cabeza cortada de recuperar la conciencia? Y lo más importante, ¿puede una persona sobrevivir a la decapitación? ¿Qué le ocurre a una persona durante la decapitación? La guillotina fue considerada durante mucho tiempo como el método de ejecución más humano. Y en Alemania, por ejemplo, se prohibió hace solo 44 años. Su mecanismo estaba pensado para producir una muerte instantánea. Cuando la hoja pasa por el cuello, corta la médula espinal y las arterias sanguíneas. Debido a esto, el sistema cardiovascular deja de suministrar oxígeno y otras sustancias esenciales al cerebro. En cuestión de segundos, deja de funcionar. Así, mediante la decapitación, los prisioneros se libraban de una muerte lenta y dolorosa. Pero hubo casos en la historia que nos hacen dudar de que la guillotina fuera tan humana como se dice. Esto parece ser confirmado por el incidente que tuvo lugar en Francia en 1905. La gente se reunió para ver la ejecución de Henri Langouille, que fue condenado a ser ejecutado por decapitación. En Francia, este método de castigo de los condenados también se percibía como un tipo de entretenimiento aparte. Cuando la cabeza cortada de Henri cayó en la cesta, la gente se dio cuenta de que sus ojos seguían moviéndose. Solo hay dos opciones. O se trata de una convulsión agonizante, o realmente ha recuperado la conciencia. En el experimento de los científicos holandeses con ratas, este momento fue captado por un electroencefalógrafo que conectaron al cerebro del animal. Los resultados de las mediciones mostraron que la actividad cerebral se mantenía en frecuencias de nivel consciente. Duró casi cuatro segundos después de la decapitación. Y luego, en aproximadamente un minuto, una gran onda eléctrica se desplazó lentamente por el cerebro de las ratas. Resulta que dicha onda pudo aparecer en la cabeza de Henri, cuyos ojos siguieron moviéndose incluso después de la decapitación. ¿Pero qué la provocó? El caso es que entre los espectadores de la ejecución de Henri había un médico llamado Gabriel Vioriou. A menudo, asistía a tales procedimientos por su interés médico y los trataba con impasibilidad. Pero esta vez no. Cuando el médico se dio cuenta de que la cara de la cabeza recién cortada había empezado a temblar, llamó a Henri por su nombre. Fue entonces cuando los ojos del ejecutado miraron directamente a los ojos de Vioriou. El médico le llamó una vez más y los ojos de Henri volvieron a mirar al médico. Muy posiblemente, Vioriou creó un estímulo emocional que desencadenó la actividad de las ondas cerebrales del difunto. Pero, ¿y si con la ayuda de inductores adicionales se pudiera extender? El hecho de que el cerebro humano pueda funcionar incluso después de la decapitación queda confirmado por otro extraño caso relacionado con la guillotina. Ocurrió durante la Revolución Francesa en la ejecución de una noble llamada Charlotte Corday. Para gran asombro del público, después de que la cuchilla degollara a la mujer, el rostro de Charlotte adoptó una expresión de enfado y las mejillas se sonrojaron visiblemente. Esta reacción de la cabeza cortada se explica por el experimento de Robert Cornish, un fisiólogo estadounidense. Inventó la forma de mantener la circulación en un cadáver. Para conseguirlo, utilizó métodos bastante extraños. Una inyección de anticoagulantes y adrenalina en combinación con el balanceo del cuerpo en un tablero para agitar la sangre. Pero funcionó, e incluso ayudó a Cornish a revivir a un perro muerto. ¿Qué relación tiene esto con Charlotte? El verdugo de la chica decidió que la pena de muerte no era suficiente. Así que levantó la cabeza cortada por el pelo y la bofeteó burlonamente en ambas mejillas. Es muy posible que las bofetadas funcionaran como un estímulo físico que hizo que la chica recuperara la conciencia durante un rato. Pero, ¿y si se une una cabeza cortada a un cuerpo mientras continúa su actividad cerebral? Hasta ahora, estas operaciones parecen imposibles. Porque en la cirugía no hay forma de reconectar la médula espinal seccionada. El problema es que tiene varios tipos de vías neuronales. Y nadie sabe cómo se recompondrán. Michael Sarr, ex cirujano de la clínica Mayo de Minnesota y editor de la revista Surgery, explica la imposibilidad de un trasplante de cabeza con el ejemplo de cómo se recomponen los nervios del brazo. Si te amputan la muñeca y se vuelve a unir, podrás recuperar totalmente tu capacidad de trabajo. Pero si te amputan el brazo, este dejará de funcionar después del trasplante. En el miembro amputado, el nervio ya está muerto y es irrecuperable. Y un nervio vivo que queda en el cuerpo solo puede crecer a un pie. No es suficiente para que una cabeza recupere todas sus funciones después del trasplante. Pero hay un cirujano que no lo cree así. Afirma que está dispuesto a embarcarse en un trasplante de cabeza humana de inmediato. Es Sergio Canavero, el polémico cirujano de la vida real, con una dudosa reputación. A pesar de todas las prohibiciones, el doctor dice que ya ha realizado un trasplante de cabeza a un mono. Según él, la operación fue un éxito y el animal puede incluso caminar. Ahora el doctor está dispuesto a hacer lo mismo con un humano. Pero casi nadie cree en el éxito de su operación con animales. Por eso, las comunidades médicas de Estados Unidos y Europa se opusieron al proyecto y no dieron permiso al doctor para realizar ese experimento con humanos. Pero Sergio no se da por vencido, ya que los primeros trasplantes de corazón, mano y cara, fueron percibidos inicialmente de la misma manera. Incluso encontró un voluntario que aceptó ser el primer trasplante de cabeza completo, a pesar del alto riesgo de un desenlace fatal de la operación. Y esa persona fue Valery Espiritonov, un programador ruso. Padece atrofia muscular espinal congénita. Un trastorno que debilita los músculos y provoca problemas de movimiento. Pero en el último momento, Valery rechazó la operación. Entonces, Canavero decidió poner en marcha su plan con la ayuda de alguien que nunca se negaría. Así, bajo la dirección del médico, los cirujanos chinos transplantaron con éxito la cabeza de un muerto a otro. Fueron los primeros en el mundo en realizar una operación de este tipo. Los médicos consiguieron conectar la columna vertebral, los nervios y los vasos. Según Canavero, fue un ensayo general antes de transplantar una cabeza a una persona viva. Además, ya ha puesto su precio a la realización de este procedimiento. Y cuesta 100 millones de dólares. Así que si no tienes esa cantidad de dinero en tu alcancía, ten cuidado y vigila tu cabeza. Pero aún así, vamos a fantasear un poco. ¿Qué harías tú si te encontraras en una situación tan desagradable como la decapitación? Mi cabeza, incluso después de ser cortada, probablemente pasará otros 15 minutos pensando en cambiar las miniaturas y los títulos de los videos del canal. ¿Qué harías tú en una situación así? Dímelo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!